El día de hoy tenemos 151 stands que ustedes van a poder disfrutar, son 270 expositores, todo lo que ustedes van a ver aquí es hecho en Yucatán, es originario de Yucatán, es del día de hoy, viernes 24 de mayo al domingo 2 de junio, donde le estremos un rincón de Yucatán para que ustedes puedan disfrutarlo. Porque aquí lo que ustedes están viendo es un Yucatán unido que quiere salir adelante. Si ustedes por algún motivo no pueden comprar algo aquí en este evento, porque están cortos de dinero, porque no se decidieron, quiero decirles que el día de hoy abrimos nuestra tienda de hecho en Yucatán en Mercado Libre. Pues bueno, se meten a Mercado Libre, buscan la tienda hecho en Yucatán y durante todo el año van a poder comprar lo que se hace en Yucatán. Nosotros como gobierno estatal vamos a estar apoyando en la promoción, en la difusión. Y a las tres, y está formalmente abierta, la versión 2019. Iguale! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? Secretario, por favor, secretario, justo. Se ve así de... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Gracias a mí, a mí. Gracias. Gracias. Andale, aquí, ojo bueno, gracias. Gracias. ¿Me dan una mordida? ¡Ah, bueno! ¡Ah! 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 Por favor, por favor, por favor.